¡Cero! 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 Tranquilo, ya pasó todo. Sí, muchas gracias. No sabía que pudieras hablar. También sé hacer otras cosas. Oh, ¿de verdad? Sí. 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 ¡Mierda! ¡Pero qué puta pesadilla he tenido! Sonic, mi amor, ¿te encuentras bien? ¡Joder! ¡Otra pesadilla otra vez! Sonic, amor mío, ¿qué te ocurre? ¡Joder, tío! ¡Esto es muy raro ya con las pesadillas! ¡Pingas! ¡Oh, tío! ¡Esto es muy raro! Sonic, mi amor, ¿qué te ocurre? ¡Oh, Dios mío! Sonic, mi amor! Sonic, mi amor, ¿qué te ocurre? $3 Gracias por ver el video.